Bueno, vamos, 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 vamos a cocinar. Primero, para poder llegar, miren, yo voy a poner un poquito de aceite mezcla. El guiso, que voy a hacer tipo moqueca, ¿sí? Un guiso de pescado. Con cualquier pescado va este guiso y queda muy rico. Yo el arroz siempre lo hago así. Agarro aceite. En el aceite vuelco ajo picado. Ahora, muy importante. El ajo picado empieza a mover, ¿se ven que salen burbujas alrededor del ajo? ¿Qué es? Es el agua, el agua que desprende el ajo. Antes de que se dore, cuando veo que se va a empezar a dorar, le agrego agua. Hacé así el arroz y no falla nunca y es muy simple de hacer. A esta agua le vamos a poner un poquito de sal. ¿Cómo está esa empanada? ¿Bien? ¡Impecable, impecable! ¡Impecable! ¡Delicioso! Tú la vas por la tercera, Ariel. ¿Vas por la tercera? Bueno, es de 18, así que recién comenzó. Le ponemos entonces ajo, agua, sal. Tiene un poquito de aceite. Yo acá estoy obligado a probar esto, que esté bien condimentado, que se sienta bien la sal. Muy bien, le falta un toquecito. Y ahora sí, yo puse dos tazas de agua, le voy a agregar una de arroz. Arroz de grano largo, el más barato que encuentres va bien. Este no tiene ningún tratamiento previo ni nada. Si lo cuidas, queda muy rico. Vamos a colocar ahí el arroz. ¿Cómo se cocina? Fuego muy bajito. ¿Ves que comienza a hervir nuevamente? ¿Lo ves sirviendo casi? ¿Qué cosa? ¿Ves? En este momento, pones un papel, pones el frugo a mínimo y lo cocinamos 20 minutos aproximadamente. Así se hace un arroz, inspirado en realidad en el chinito, que así lo trajo del Perú, que está buenísimo. El arroz, entonces, así queda bárbaro. Vamos al guiso. Tengo que trabajar. Yo les dije, ahí tengo un pescado del mar argentino. Tenemos abundante de este y se llama abadejo. Bacalao del sur se llama este pescadito. Para este guiso hago lo siguiente. Vamos a colocar aceite. Bueno, esto es lo que harían en las casas. ¿Quieren que lo haga más tradicional? Exacto. Bien tradicional. Vamos, póngalo ahí por si se rompe, chinito. Gracias. Aceite. Está bien en tu casa, pero yo les quiero hacer el guiso como es tradicional y es así. Le voy a poner aceite, mirá. Te amasan goza muy rara. Goza, ahora estás diciendo, no se estás mintiendo, Arielito. Eso no es aceite. Este es el aceite de palma. Es aceite de los frutos de las palmeras. Es uno de los aceites después del de soja el que más se produce en el mundo. ¿Sí? Lo que pasa es que donde no hay palmeras es excéntrico. Donde está lleno de palmeras... ¿A quién mando? ¿A los cascos azules o ya me las compras, Arielito? ¡Eh, bueno! No, sabe que esto hay en muchos lugares, pero por eso cómo empecé la receta. Agarré y dije, si no tenés este aceite, le pones aceite mezcla. Y chau. Entonces vamos por esto. Cebolla y morrón rojo. Mirá qué simple que es. Es indudable que aparte del buen sabor que le da este aceite, también es el buen color. Miren. ¿Se ve o no? Le di todo. Ahí está. Ahí. Vamos directamente entonces a ir cocinándolo. Bipi Cucu. Mire el abadejo. ¿Sí? El abadejo tengo un par de cositas. La tijera de... A ver, que se corta la mancha de los pies. Esa es la... Sí, la de pedicuría. La de pedicuría. El único tratamiento que le vamos a hacer a nuestro amigo el abadejo es... Con una tijera cortamos la aleta dorsal y ventral. Así está. Se está haciendo un festín. Ahí. Ahí vamos. Saquen toda la aleta dorsal y ventral. Cortan la aleta. Una vez que está con un cuchillo de chef... O tengo un cuchillo. Mirá este cuchillo. ¿Qué está? Este es un cuchillo para cortar postas de pescado. ¿Saben qué es la posta de un pescado? No. Son las rodajas de pescado. Cuando compran rodajas de salmón, rodajas de merluza... Tienen que cortar, si no quieren arruinar el pescado, con un cuchillo de sierra. Si querés hacer rebanada. Si no, lo rompes todo. Este pescado abadejo no tiene escamas. ¿Sí? Es liso. No tiene espinas. Salvo la única espina que tiene es la central. Acá. Lo primero que no me quiero olvidar, y te muestro... ¿Ven la cabeza? Ah, esta cabeza tiene un tesoro acá que generalmente mucha gente lo hierve o lo tira. Que es así. Miren, acá estaba la aleta. ¿Se ve la aleta? Adelante de la aleta, y entre la aleta y el ojo toco y digo... Che, acá está como blandito, no es hueso. Bueno, vamos a agarrar un cuchillo. Vamos a... Hay una cavidad. El cuchillo pega contra el hueso y puede penetrar en el centro. Esto. Miren. Silvina, decime qué se siente. Miren lo que tengo acá. Esto es un cachete de abadejo carne blanca impresionante y buenísimo. Sí. ¿Ok? Sí. Ahí. Miren, lo vamos a volver a hacer. Ahí. ¡Hola! A los dos cachetes. Y tiene dos... Tóquese tu carita. No, pero de repente que uno solo... No, no, porque esto yo lo aprovecho en serio, Dani Cuán. Este es un abadejo pequeño, ¿sí? Tienen cachetes que no son tan grandes, estos medalloncitos. Pero hay cachetes, cachetones como usted. Mamma mía. Es impresionante. Es impresionante. Vengan. ¿Escucharon alguna vez la vejiga natatoria? No. No. Esto que tienen los pescados en el centro, ¿cómo hacen para subir y bajar de profundidad en el mar? Simplemente, es lo más simple que hay. Tienen un globo en el centro. Si el globo, esto que estoy cortando, ¿eh? Si el globo lo llenan de agua, de aire, sube el pescadito. Sacan el aire y bajan. ¿Sí? Se llama vejiga natatoria. Lo tienen todos los pescados. En este momento. Simplemente lavamos el pescadito. Ahí. Acordate, es abadejo. Un pescado que tenemos acá en Argentina. Que es impresionante. Ahí está el agüita de Messier Rulo. Es agua de hace un par de meses. Muy bien. Es el agua que junta el parabrisas del auto, Rubio. La trae al tanque. Eber, esta agua la trajo usted en el... Es de mi radiador. Es del radiador. Bueno, está hervida, por favor. Está hervida. Muy bien. Mire, Eber. A ver, como corta. Ese cuchillo es de una película de terror. Sí, este lo podría haber usado en la cancha de usted. Lo que corto es la espina central. No tiene espinas chicas. Lo único es un hueso en el centro central, nada más. Lo pongo de costado. No porque voy a hacer posta. Ah. ¿Eh? Este... Hacés posta, correzco en el pescado... Cuatro por cuatro, a vos. Posta cuatro. Y se lo entregó a otro cocinero que sigue. Exacto. Al chino. Al chino, por ejemplo. Bueno. Ahí está. Miren. Postas de pescado. Este pescado se aprovecha todo. Lo único, ¿ves acá el centro? Se ve acá. Ahí. ¿Lo ven ahí? Ahí es el único hueso que tiene. Cuando lo cocino, tiro para acá y para acá y sale toda carne. Mirá la carne, el color blanco y la textura que tiene. Uno de los mejores pescados que podés comer acá, ¿eh? Es accesible, abadejo. Si no tenés el abadejo, ¿con qué lo podés hacer? Con merlosa, con salmón blanco. Por favor. Ningún problema. Vamos. Dale. Aceite de dendé. Todavía hay una sorpresa que tiene este plato. Este plato hay en muchos lugares de Brasil. También se hace con cualquier pescado o con langostinos. Pero se usa. Ya te dije, el aceite es rojo porque ¿de dónde salió? Del fruto de la palmera. Unos frutitos chiquitos de una palma que hay. ¿Sí? ¿Dónde puse el tomate? Ah, acá adentro. ¿Le apareció el tomate? Tomate. Pescado. El pescado. Hagan esto, mirá. Para que quede rico. Mirá, se va tarde. Perfecto. Perfecto. Estoy en búsqueda. Usted, yo le quiero hacer una pregunta directamente a los tobillos. Sí. A ver, vuelto. ¡Peparante! 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 Esto, Bilardo decía que no se podía y demás. Yo le pregunto directamente porque no lo puedo creer. ¿Es verdad que usted fue un mundial? Y que fueron un mes antes al mundial. El mundial duró un mes y que no se podía mantener relaciones sexuales. Ni entre compañeros. Yo fui a un mundial de repostería, acompañándola a Olga. A Olga. Que ella es muy buena repostera, maneja la manga con pastelela como ninguna. Y el técnico le dijo, nada de sexo. ¿Y? Salvo que vayas a... Bilardo dice lo mismo. Si tenés sexo, abajo. Para no quemar piernas. ¡Ah! Y hay que ver... Jugás de cuál. ...en qué posición... Mirando... Mirando hacia dónde. Porque eso es crucial. ¿Entendemos ese dato? No, no, no. ¿Puede ser crucial? Es crucial. Bueno, no, no. Le preguntaba porque siempre me quedó la duda. ¿Sabes que, viéndote cocinar, se me ocurre... ¿Qué? Una pregunta. Porque hay un mito que dice que... Si la embarazada se pone a batir la mayonesa, la mayonesa se corta. No, es mentira. Dicen que si se pone la embarazada o le tocas la panza a una embarazada... ¡Ah, ya! ¡Batea! Si no se corta. No, no pasa nada. Es todo mito. Es un mito. Es un mito. No, no pasa nada. Es mentira, es mentira. Es mentira. Me quedo tranquilo. Es una emulsión. Después les muestro uno de estos días cómo se hace bien. Pero hemos embarazada. Bueno, ¿saben qué? Lo que... A ver, vamos a hacer el guiso. Acordate, lo marinás con ajo, limón y un poquito de sal. Lo dejas 10 minutos antes de agregarlo a la salsa. Sí. Hasta ahora el guiso es muy simple. Y esto es lo que vos podés aplicar. El aceite rojo o el aceite que tengas en tu casa. Con oliva lo podés hacer con oliva. Acordate, este es un buen dato. El pescado lo pones con limón y ajo y queda bárbaro. Ahora ponemos las postas, las rodajas de pescado. Vos decís, Ariel, yo lo hago con filet. Porque compré ya el pescado fileteado. Bueno, ningún problema. Lo haces con filet en vez de dejarlo con el hueso. Con el hueso el pescado queda muy sabroso. Acordate que por ahí te vamos a pasar la receta. La marinada. En esta marinada es como un ceviche. ¿Vieron el pescado crudo que se come en Perú y en muchos lugares? Entonces, acá en este líquido la marinada no la voy a desperdiciar. Se la agrego a la salsa. Esta salsa que hay proteínas y demás que largó el pescado. Por eso la aprovechamos. Una vez que está. Esta es la base del guiso con el pescado ahí adentro. Le voy a agregar esto que tengo acá. ¿Qué es? Miren. ¿Qué es? ¿Es crema? Es yogur. Es yogur. ¿Es yogur? Ay, por favor. Ay, no te como yo. No. ¿Perdón? Chao. Chao a ti. ¿Qué es eso? 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 La Ludoña se ruborizó todo. Me dio mucho miedo Pero yo lo hice como desde el aire No sé, yo tomo eso Ah, usted toma eso Sí, pero ya es resano Mejor me callo Sí, un poco engorda Déjeme terminar entonces No sé lo que tomo usted Pero esto es leche de coco Claro, leche de coco No, no, no También sirve Miren, leche de coco Ahí está Vos decís Ariel Fui a comprar leche de coco Me quisieron cobrar una cantidad de dinero impresionante La verdad que no puedo llegar Lo que podés hacer es Agarrás un litro de leche Comprás el coco rallado que es muy accesible Pones 200 gramos de coco rallado Un litro de leche Lo llevas a ebullición Cuando hierve Sacás del fuego Tapás y dejas que se enfríe Una vez que se enfría Lo pasás por un colador o un lienzo Para poder después escurrir De esa manera ya tenés leche de coco hecha en tu casa Y a un precio Más vale que la leche de coco Que vienen los paquetes no se hace así Pero es un sustituto La leche de coco tenés que tener coco fresco Se saca Lo que hay adentro del coco Es agua de coco Sirve para tomar Nada más Chao Lo que es la leche de coco Es ¿Vieron la parte blanca? Cuando el coco es fresco es tiernita La gente de hecho rompe después el coco Y se come eso Es jugoso Esa leche de coco Esa parte blanca del coco Se raya Una vez que se raya Se coloca en un lienzo Se empieza a cerrar el lienzo Presionando Todo eso que cae Es crema de coco Y leche de coco Que es un manjar ¿Ok? Pero ya sabés Con un litro de leche 200 gramos de coco rallado Lo podés hervir Dejar que se enfríe Y podés tenerte leche de coco Para hacer este guiso Con un pescado argentino Por ejemplo En tu casa ¿Ok? Bueno Esto es leche de coco ¿Alguna vez Usted se comió Un malagueta? ¿O un malagueta? Mirá Yo Bicho Poco He comido Bicho Bueno Esto es leche de coco Antes de ser famoso Y en unos boliches Que uno A cierta hora No distingue No distingue Y no te pones Muy selectivo Bueno Esto le cuento Se llama Pimienta de malagueta No se confundan La pimienta de malagueta Con la Hay unas vallas De pimienta Muy aromáticas Esto es un pimiento Que sale de un arbusto Es como un ají Chiquitito Como el ají No es marca Esto El ají tabasco O el ají Pitito de mono Son ajíes O el peperoncino italiano Son muchos De la misma familia ¿Quiere probar? No es verdad Estos Mirá Un ají Estos vienen Unos frasquitos Que se llama malagueta El que es brasilero Pero vos le pones Un ají Dos Con dos está bien Con tres es picante Con cuatro El pescado está saliendo Y con cinco Está llorando el pescado Se llama pimienta Entonces O ají malagueta Para que sepas No es nada raro Es un ají Que viene en vinagre Para que dure más tiempo En conserva Si está fresco Lo podés utilizar fresco Ok Este es el guiso Es la base De nuestro guiso ¿Cuánto tiempo Tarda en cocinarse El pescado? Cuanto ¿Cuánto suponen ustedes? Veinticinco minutos Bueno Veinticinco minutos Máximo Bien 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 Ahora No, no, no No se lo pueden perder Vieron que yo al principio ¿Qué coloqué acá Para saltear En un principio? Cebolla, morrón Cebolla, morrón Porque si no quedan crudas Quedan demasiado crocantes Por eso el pescado Se cocina rápidamente Lo vamos a ir cocinando Queso Sí Ahí está Y ahora viene el detalle Porque esto tiene que quedar Rico, rico Los encargados De que quede rico Van a ser unos camarones Cilantro Y albahaca Si no te gusta el cilantro No importa Albahaca ponele Porque va a cambiar todo ¿Ok? Sí Es la magia Es la magia final La magia final Lo que hace que tenga Un sabor impresionante Este plato se come siempre Entonces Es arroz blanco Y por arriba va la moqueca El pedazo de pescado Con la salsa La moqueca es un guiso de pescado ¿Sabés qué? Eber, te cuento esto Porque vos sos de este tiempo Un chupín Es como un chupín Para los argentinos Hacemos por el pescado del río Muy ajustado Muy ajustado Exactamente Este plato aparentemente Era de los indios Los pueblos originarios Ya cuando llegaron Los portugueses a Brasil Estaban por ahí Dice que se reunían Los tipos Y agarraba Y prendían un fuego ¿Y qué comían? Se comían un portugués Y decían ¿Qué hay? Venga Que la salsa portuguesa Sí, bueno Salsa portuguesa viene de ahí Y se asaban un portugués Y después lo metían en el caldero Y bueno, comían Y ahí decían que le decían a esto Una palabra parecida a la moqueca Que era moqueca Entonces con el tiempo dijeron Bueno, basta de comer hombres Entonces se hace la moqueca de pelle O la moqueca de langostino Así empezó, Pelé Así empezó Unos langostinos Vamos a agarrar hojitas de albahaca Yo voy a cortar un poquito finas así ¿Cómo lo trabajaste de adelante, Cuchillo? Me gustó esa magia que soltaste ahí ¿Viste que vino de adelante? ¿Qué ve usted? No, muchas fantasías Es como el tipo que va a firmar ¿Viste que hay gente que va a firmar? Y antes de firmar Empieza a hacerlo así A tomar envión Es verdad Muy bueno Señores, arroz Este es el arroz peruano A la peruana Acordate que es el arroz que picamos ajo Pocimos aceite Cuando el arroz picadito Iba a empezar a tomar color Le dio todo su sabor al aceite Le agregué el agua Cuando hirvió el agua sal El arroz lo cocinamos Aprox 20 minutos Esto tiene que estar a hervir Tradición e hirviendo Tradicionalmente ¿Saben cómo se sirve esto? ¿Cómo? No, yo tampoco No, tradicionalmente ¿Vieron los recipientes que se usan en Argentina Mucho en barro? Sí Donde se hace el chivito Sí O el cabrito Al barro y demás Bueno, en un recipiente de barro va En el fuego hirviendo Como conserva el calor Se lleva a la mesa y sigue hirviendo Y desde ahí se come Cuidado Si agarras el recipiente Es peligroso como ¿Cómo? ¿Como qué? Como el carácter No, claro Como un buen habilidoso por mi sector No, eso no No, muy peligroso Mirá Esto es leche de coco Sí, lo bueno de esto Emplatemos Acuérdense que utilicé un pescado Que no tiene espinas Tiene la espina central Simplemente muy fácil de retirar ¿Eh? ¿Se ve? Sí, perfecto ¿Sí? A último momento la albahaca Ahí Ah, ¿quieren que les muestre algo? Sí Me voy a quemar un poquito Pero podemos ver acá Esto es lo que yo les decía Miren, para comer se hace así Ah, y estaba preguntando eso a Lexi Así Y esta es la espina Perfecto Esta es toda la espina que tiene Si sale solo Esta carne es Blanca Con mucha textura Uy, es un movimiento valiente Se está quemando hasta la Hasta la especa Es un esófago de ambiente, ¿eh? ¿Ven? Esto es leche de coco Cuando llega a tu plato Miren Observen A ver Sale la carne De un lado Del otro Y acá te queda Es una manteca, Ariel Es una mantequita Es una manteca Ok Es una tormenta de facha Ahí Es muy rica la Este guiso Se los recomiendo Ven, para que lo hagan Las empanadas también Esas que hicimos hoy fritas Empanadas Doble empanadas Y nos quedamos hasta que termine la viuda negra Sí ¿Cómo, cómo? Hoy nos quedamos hasta que termine la viuda negra Ah, ¿le gusta? Usted no le dice no a nada No Hoy nos encuentra Cacel acá cuchareando esto Claro 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 No hay de comer, gordo Ahí está El plato del día Qué rico Sí Vamos, aguante bendita Muy bien Ariel, Rodrí Es para Dios Este es nuestro Chupi Nuestra moqueca del día Espero que la disfruten Nos vamos a quedar con Eber A comerla Impresionante Ahí está ¿Cómo la ves esta? No, impresionante La verdad estoy Estoy conmovido No puedo creer Está conmovido Sí, no puedo creer Bueno Muchas gracias por la invitación Muchas gracias por haber estado La pasamos muy bien con Eber Un chavo ¡Gracias!